La lamentable noticia corrió hoy al confirmarse el deceso de la mamá del actor mexicano Héctor Suárez Gomis. El mismo actor anunció la muerte de su madre, la presentadora de televisión Josefina, Pepita, Gomis, quien falleció hoy a los 83 años de edad. Te contamos lo que sabemos sobre el fallecimiento de la también exesposa de Héctor Suárez. Fue a través de Twitter en donde el actor Héctor Suárez Gomis anunció el sensible fallecimiento de su madre, Pepita Gomis. Con una imagen de la presentadora de televisión, Héctor Suárez Gomis dio a conocer el hecho, a los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación, con profundo dolor. Quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gomis. Descansa en paz, Naomi, escribió. Pepita Gomis tuvo un matrimonio de 36 años junto a Héctor Suárez. Su noviazgo duró solo tres meses y terminó con una buena amistad. Incluso a varios años de su separación el actor Héctor Suárez reveló que aún la amaba y que estaba muy agradecido con ella. Nos amábamos mucho. La vida me manda a este ser tan hermoso, tan bello. Madre de mis hijos, Dios bendiga a Pepita, dijo Héctor Suárez en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Me manda a este ser tan hermoso, tan bello. Madre de mis hijos, Dios bendiga a Pepita. Desde aquí, mi amor, linda. Te extraño mucho, te pienso mucho, te sigo queriendo mucho con el debido respeto a mi actual compañera. Te voy a seguir queriendo siempre, Pepi. Cuídate, mi amor, añadió en aquella entrevista el padre de Héctor Suárez Gomis. Como era de esperarse, la publicación de inmediato recaudó cientos de reacciones. Famosos y amigos del actor dejaron comentarios de condolencias. Lamento mucho la triste noticia, querido Héctor. Fui uno de tantos niños que la admiró. Te acompaño con un abrazo solidario. Descanse en paz, la inolvidable Pepita, querido Héctor te mando un fuerte abrazo, mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame, querido Héctor, se lee entre las reacciones. Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Pepita Gomis, además de Telekinder, participó en otros programas educativos por televisión. Con Pepe Ruiz Vélez condujo, que saben los niños, dirigido a estudiantes de primaria. Con Rubén Cepeda Novelo, la vuelta a México en 60 minutos, que se abocaba a la geografía de nuestro país. Ella escribía el guión. Con Genaro Moreno hizo, el cofre del tesoro y del saber, y hacia los años 80, propuso para RTC, Caminito, en el que los niños se referían a la cultura de sus estados de origen. Muchos pequeños invitados eran indígenas que hablaban español y su propia lengua. La conductora disfrutaba el tiempo que pasaba con sus alumnos. Desde tu canal, tu show viral, estamos deseando fuerza a toda su familia, y el descanso eterno a esta gran persona. Nos vemos en la siguiente nota. Suscríbete. ¡Gracias!